Bárbara acude a la boda. Recordemos que Ana Bárbara y el cantante Rayleigh fueron pareja durante muchos años y tuvieron un hijo en común llamado Jerónimo. Y aunque no es muy común ver a ambos cantantes convivir, Ana Bárbara dejó claro tener una buena relación con el padre de su hijo, pues la actual familia de Ana Bárbara estuvo presente en dicha boda y hasta les mandó mucho amor a los recién casados. En la imagen podemos ver a Rayleigh Barba, a su novia Tatiana, a Jerónimo, a Ana Bárbara y al actual esposo Ángel Muñoz. Todos disfrutaron de la velada, pero algo que llamó la atención fue ver al nuevo esposo de Ana Bárbara abrazado de Rayleigh Barba, pues al parecer tienen claro que lo pasado es pasado y lo que no fue en su año no hace daño. Cabe mencionar que la cantante se encuentra en un proceso legal en contra de su hermano por violencia intrafamiliar, ya que ella está cansada de los señalamientos en contra de su pareja sentimental Ángel Muñoz y de ella. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto.